Dos, tres. Venga, venga. Vivo Ibaldo, vivo Icarra, vivo Ionitas. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Venga, venga, venga! ¡Quedamos, quedamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, shit! Y los buques en la casa. Vivo Icarra. Vivo Ibaldo. Carabalho del año pasado. Vivo Ionitas. Tango de Moreno. Y los buques en la casa.